Hoy voy a empezar a hacer una figura de Rice Krispies, pero más grandota. Normalmente utilizo estas barritas de Rice Krispies con malvavisco, que ya vienen hechas. Pero como la figura que quiero hacer es más grandota, voy a hacer mi propio Rice Krispies con malvavisco. Así que aquí ya tengo todo para empezar a hacerla. Bien, aquí tengo el malvavisco ya derretido. Lo derretí de 15 en 15 segundos hasta 45 segundos. O sea, 15, le paré, 15, le paré, 15, le paré y listo, se derritió. Y de aquí le agrego el cereal. Así, chuchuchín, mezclo. Pongo los guantes para que no se me pegue todo a las manchas. Ahora sí mezclo. Y para que no se me peguen los guantes, me pongo un poquito de manteca. Y le voy calculando. Me voy de menos a más con el cereal. Y ya quedó todo unido. Ahorita está calientito, así que es momento de darle la forma, irlo poniendo la figura que estoy haciendo. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.